Bueno, pues nos estamos metiendo de lleno a lo que es el proyecto en el cual está trabajando nuestro futuro gobernador Miguel Ángel Llunes. Más que nada nos sentimos identificados, vaya, con la forma en la que están trabajando ahorita. No solamente hay gente de trayectoria, gente con experiencia o gente que ha estado en este medio mucho tiempo, sino que al mismo tiempo están abriendo las puertas para que nuevas ideas, nuevas propuestas, los jóvenes, vaya, se integran de manera inmediata a lo que es el proyecto. Siempre hemos estado de este lado, ahora sí, sin embargo, nunca nos habíamos comprometido tanto con el proyecto. Es ahorita precisamente porque todas esas virtudes que están permitiendo que se expresen en este proyecto, pues son las mismas que presentan nuestros candidatos. Entonces, la juventud la tenemos, la experiencia la tenemos y demás. Y simplemente lo que se pueda aportar a este proyecto, pues estamos en toda la disposición de hacerlo. Me gusta mucho el hecho de que no se está prometiendo nada que no se pueda cumplir. Aquí no te están regalando nada, simplemente están ofreciendo la posibilidad de que haya más, más de qué, más de todo, más trabajo, más infraestructura, más de todo lo que se necesita para que crezca tanto la sociedad como la misma ciudad y el estado donde vivimos. El futuro, el futuro laboral, vaya, porque hay un aspecto muy grande de desempleo o inseguridad a la hora de egresar de una licenciatura o alguna casa de estudios. Así es, yo creo que esa sería la principal preocupación de los jóvenes. Sin embargo, no solamente son esos jóvenes estudiantes los que se están sumando al proyecto. O sea, hay jóvenes que ya son emprendedores, ya son empresarios, ya son trabajadores, que se identifican de igual manera con el proyecto que traen nuestros candidatos. Estamos haciendo un trabajo real de uno por uno, empezando ¿cómo? Por las personas cercanas a nuestro círculo, o sea, con nuestros familiares, con nuestros amigos y demás. No estamos realmente, tal vez no nos ven tan presentes en los eventos, sin embargo, estamos caminando por todo Coatzacoalcos, empezando primero por el núcleo que es nuestro círculo social, o sea, nuestras personas más cercanas primero, y de ahí nos vamos expandiendo. Y nos está arrojando muy buenos resultados que yo creo que no se habían visto hace mucho tiempo. Agrada mucho ver esa respuesta también por parte de la misma población de la gente. La invitación es simplemente piensen y hagan lo que quieren, lo que nadie les imponga. Nada, ya no estamos en tiempos de que vamos a seguir paradigmáticamente una propuesta o algo, ¿no? Ahorita el joven tiene toda la posibilidad, toda la capacidad de decidir por sí mismo incluso qué va a hacer. Porque tiene que haber cierto nivel, cierta libertad de escoger, incluso tener varias opciones de a dónde dirigirte, no nada más estar dependiendo de lo que haya, es lo que voy a agarrar. Yo digo que piensen y planeen y simplemente hagan lo que quieran hacer, que nadie les diga qué hacer. Pues si se puede votar PRD.